Bueno, vamos a hallar acá el volumen del sólido de revolución por la región encerrada está generado por la región encerrada y igual a raíz de x como vemos acá y raíz de x y y igual a x medios que es precisamente esta función que hay acá y igual a x medios y va entre el intervalo 0.4 y está girando alrededor del eje x entonces me va a generar precisamente este sólido observemos voy a crear aquí una arandelita representativa una arandela representativa precisamente indicando indicando la 3D bien, entonces de acuerdo a eso el volumen va a ser igual a pi integral de 0 a 4 0 a 4 y por el método de las arandelas tenemos de que es la función superior al cuadrado o sea raíz de x al cuadrado menos la función inferior que es x medios al cuadrado por diferencial de x entonces el volumen generado va a ser igual a pi integro 0 a 4 de x menos x2 sobre 4 de x por lo tanto esta integral va a ser igual a pi que multiplica a x2 sobre 2 evaluado de 0 a 4 menos x3 sobre 12 evaluado de 0 a 4 volumen es igual a pi que va a multiplicar a 16 medios menos 64 doceavos 64 doceavos sería 4 por 4 16 por 4 64 doceavos bien entonces esto va a ser igual a tener a pi y al simplificar todo esto me quedaría 8 acá 4 sería 16 y 4 3 por lo tanto esto es pi que multiplica a 24 menos 16 sobre 3 por lo tanto volumen va a ser igual a pi tercios que va a multiplicar a 8 acá por lo tanto volumen equivale a 8 pi tercios de unidades cúbicas volumen igual 8 pi tercios de unidades cúbicas respuesta general a 8 de unidades cúbicas y más